Un tribunal ruso condenó hoy al ciudadano estadounidense Paul Whelan, un exinfante de Marina detenido en Moscú en 2018, a 16 años en una prisión de máxima seguridad tras hallarlo culpable de espionaje, tensando así aún más las relaciones entre ambos países. La sentencia anunciada por el juez Andrei Suborov es algo inferior a la petición de la Fiscalía que había solicitado a finales de mayo 18 años de prisión para el estadounidense, que también tiene la ciudadanía irlandesa, británica y canadiense. Whelan, de 50 años, fue detenido el 28 de diciembre de 2018 por agentes del Servicio Federal de Seguridad, el antiguo KGB, en un hotel de Moscú por presuntas actividades de espionaje a favor de Estados Unidos. Las autoridades rusas acusaron al antiguo infante de Marina de haber recibido, de un conocido, un lápiz de memoria que presuntamente contenía la lista completa de los trabajadores de un servicio secreto ruso. El condenado ha negado todas las acusaciones y ha calificado el caso de secuestro político al tiempo que su familia ha asegurado que Whelan viajó a Moscú para asistir a una boda. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Moscú, John Sullivan, aseguró estar decepcionado, frustrado e indignado por el veredicto, que distanciará aún más a Washington y Moscú. Según el abogado, su defendido fue vigilado por los servicios secretos rusos desde mucho antes de su detención y ninguno de los militares rusos a los que conoció confirmaron que tratase de reclutarlos.